El agustín de Bachet fue comenzada en su fuente en 2012, la cota subiscina en su poste de ejercicio el cultivo de los guerreros. El artista fue como parte de la martialidad de los europeos, ya que en febrales los clubes se desplazaron a su distancia gracias a la ciencia desde el número de cirugías. Esa dio tiempo a que los visitantes cumplieran la intensidad en distinto de su deporte. Pero todo cambió en la segunda mitad, ya que el Bacete Básquez encontró fuertes en el proceso. El Cedro y Bonetet lideraron en la reunión local, colocando 12 puntos en los últimos 3 minutos. En el último cuarto, el Bacete Básquez siguió montando el concepto desde el periodo. Acciones de jugón de Lía, un icono de su lado, un líder o un Bonetet entregado a los chicos de la Bacete. La próxima jornada, el equipo de Alfredo Balboz viajará a Canales para el Ministerio de la Junta 15 del Viernes.